que las calles siguen a merced de los elementos de mal vivir. Hace poco, nada más, cuando estábamos en plena discusión entre dos poderes del Estado, han habido casos muy lamentables. Esta señora que fue asesinada a la entrada de la puerta de su casa, le querían robar el auto, cuando se lo robaron, hirieron al esposo, en fin. Pero así como también hay actos delincuenciales que se visibilizan, porque las redes sociales y la noticia es un tema, la policía también está haciendo su trabajo. También todos los días, así como salen noticias de intervenciones de delincuentes, también hay buenas noticias de intervenciones policiales. Este caso que tú mencionas de la señora que lamentablemente fue víctima de un asalto, fue identificado y capturado uno de los autores. Y la policía sigue trabajando en el tema de los venezolanos que perpetraron este curento asesinato de estas personas y la descuartizaron. Fueron identificados y capturados, identificados todos los responsables. Entonces la policía hace su trabajo. Como te digo, el tema que se visibiliza todos los días son los asaltos. Por eso estamos trabajando con los alcaldes en Lima. Hemos empezado con un tema de módulos de seguridad y justicia, con la victoria y vamos a extenderlo a Surco, a Suquillo, a San Borja en los próximos dos meses para que la justicia esté más cerca al ciudadano y estos hechos que son delitos menores pero tienen alto impacto puedan ser sancionados y esta posibilidad de que haya impunidad contra estos hechos puedan ser superados. Vamos a trabajar con fiscalía, con policía y con jueces y defensa pública para capturarlos, sancionarlos en tiempo perentorio. Este módulo está funcionando en la victoria, hay resultados y como te dije, en los próximos dos meses vamos a extenderlo a estos distritos de Lima. Claro. Ahora, ¿no cree usted que eso es lo que le ha faltado al anterior gabinete? ¿Mayor en política o estrategia comunicacional ante la población? ¿Haciendo una reflexión? Sí, yo creo que todos los ministros, los que han conformado el gabinete anterior han sido o son altamente calificados profesionalmente. Eso nadie lo puede negar. Sí, claro. Cada uno hace el esfuerzo de acuerdo a directrices del presidente, del primer ministro, han hecho todo lo posible por comunicar, pero vamos en esta nueva etapa, vamos a renovar y reforzar esa política comunicacional para que la población esté bien informada. Claro. ¿Cuál es el objetivo, usted como miembro del Ejecutivo, que tiene este nuevo gabinete? Bueno, primero... No solamente en su portafolio, hablo en términos generales. No, si bien es cierto, hay un Congreso disuelto y tendríamos que eventualmente comunicar y presentarnos a las comisiones respectivas, el Congreso que ya no está disuelto, como te dije, pero tenemos una obligación de comunicar y el escrutinio de la ciudadanía es más severo y va a calificar en base a resultados. Ese es el compromiso que tenemos como gobierno nosotros, de tener resultados y comunicar eficientemente, ¿no? Claro. Ministro, hace unos seis, no sé si estaré calculando bien, cinco o seis meses, le consultamos a usted sobre el caso Donaire. Sí. Y dijo que, recuerdo, en conferencia de prensa, allá en el ministerio dijo que su captura era inminente. Sí, mira. Pero han pasado más de cinco meses y ya dejó de ser inminente. Mira. ¿Qué pasa? Yo sé que son casos emblemáticos. Hay casos de Félix Moreno también. Sí, y también de... Adriano Pozo. Adriano Pozo, Monteverde. Nosotros, primero, cuando empezamos la gestión, diseñamos una estrategia para formar equipos especiales de inteligencia y también de investigación criminal, para que trabajen en forma coordinada y puedan identificar... Técnicamente se llama blancos de alto valor. Uno de ellos era Burgos, ¿no? Burgos estuvo prófugo dos años y medio. No era poca cosa, ¿no? Y generalmente estas personas se rodean de un entorno muy cercano y con suficiente poder económico para comprar su seguridad. Estamos trabajando, la policía está trabajando. Yo tengo que reconocer el trabajo de la policía profesional y va a tener resultados, ¿no? Se hacen los esfuerzos, pero yo creo que estamos por buen camino. Yo no quiero adelantar ni fechas ni días, pero estamos por buen camino para tener resultados. No sé si sea perjudicial esto para las integraciones, pero preguntarle, ¿están ellos en el país? ¿Están en Lima? Sí, están en el país. Están en el país. Mire, eso van a ser... ¿Usted sabe que nuestras fronteras son unas coladeras? Sí, pero nosotros hemos, con la superintendencia de inmigraciones, a raíz de la fuga del señor Nostrosa, todas las fronteras, todos los puestos fronterizos de vigilancia migratoria han sido estandarizados en el control con cámaras, con controles biométricos, para que estas personas no puedan... Inclusive se han hecho coordinaciones con los pares, los países fronterizos, para que estas personas puedan ser alertadas de que estas personas tienen impedimento de salida o tienen una medida restrictiva. Así que inmediatamente somos alertados. Lo que pasó con el congresista... ¿Con el congresista... ¿Veira? Veira, por ejemplo, fue notificado por Migraciones, ¿no? Y que no tenía impedimento de salida. Y usando un pasaporte diplomático que estaba vencido. Entonces, es muy difícil que se atrevan ellos a atrapasar las fronteras, porque los controles están muy exhaustivos. Por eso digo, pues, que están acá, van a ser capturados. Yo tengo la confianza y la convicción de eso. Muy bien. Una última pregunta, ministro. Usted que integró el gabinete en estos últimos meses. Y en estos últimos días, básicamente previos a la disolución, el gabinete que encabezaba Salvador del Solar, ¿refrendó la decisión de disolver el Congreso? Porque es uno de los cuestionamientos que hay. Sí, el presidente de la República, la prerrogativa constitucional que tiene, en base a eso, él puso en consideración del gabinete y hubo algunas observaciones de carácter técnico, normativo, pero constructivos. Esas observaciones. Yo no tuve ni una objeción en su decisión. Así que fuimos informados. ¿Y el gabinete estuvo de acuerdo? Fuimos informados todos. Hubo consenso. Ya. El consenso es diferente de unanimidad. Claro, claro. Mayoría, en otras palabras. Sí, es lo que te puedo decir. Muy bien. Bueno, ministro, yo le agradezco por la visita. Creo que todos queremos que el país salga adelante. Ya basta de enfrentamientos realmente. Y que hayan resultados.